Sigue la partida de la sexta del programa. Belvedre, El Crack y Rade buscan la punta. También se va sumando al grupo por el medio Señor de Huanca que iguala y domina. Señor de Huanca ha quedado en la punta segundo El Crack. En el tercer puesto Rade, en el cuarto lugar marcha Belvedre. Van ingresando así al poste de los últimos mil metros. En la punta Señor de Huanca, en el segundo lugar El Crack, en el tercer puesto Rade. En el cuarto lugar muy cerca al grupo Belvedre. A continuación se ubica por la balanda Diamante, luego lo hace Casufel. Más atrás marcha cara al Sol. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 600. En la punta Señor de Huanca. Señor de Huanca llevando exactamente dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar El Crack, en el tercer puesto Rade, cuarto Diamante, quinto Belvedre. Al momento de ingresar a la recta, Señor de Huanca en la punta. Señor de Huanca adelante, de atrás Barberi va pasando al cuarto lugar. Rade avanza por el medio para igualar y dominar. Último 120 Rade quedó en la punta Diamante a cabeza. Faltando 80 para la meta Rade en la punta, medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Diamante. Rade adelante, Diamante en el segundo lugar. Llega a la meta el tercero Belvedre. Cuarto discutido entre Casufel, junto con Barberi, luego El Crack. Más atrás finaliza Señor de Huanca. A continuación, cara al sol. Y con el jinete desestribado, Megalomaniac. Gana la sexta del programa número cuatro Rade. Con Erick Arevalo.